Oscar Rivera radica de forma permanente en Kansas City, Estados Unidos, desde el año 2014. Fue todo un proceso para decidir al final tomar la decisión. Oscar promueve la imagen positiva de nuestro país con la producción de documentales, la elaboración de material visual que muestra la otra Honduras, la que algunos no quieren ver. Para este año, el joven productor San Pedrano prevé estrenar su primera serie titulada En Honduras. Radifica emprender con la cadena televisiva CNN su más reciente producción para mostrar lo que Honduras es y tiene turística y culturalmente hablando. El proyecto toma cerca de ocho años. Comenzó a trabajar en un rancho aprendiendo de verdaderos cowboys, aprendiendo mucho sobre todo del proceso del ganado y plantaciones de maíz, trigo y sorgo. Ahora trabaja en una escuela ayudando a enseñar, pero principalmente traduciendo a niños que hablan español. Oscar ha producido una serie de cortometrajes siempre sobre lo propositivo de Honduras. Asegura que en Estados Unidos se le han abierto las posibilidades y gracias al trabajo fuerte y honesto, demuestra que en nuestro país hay gente de valor.